Bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la edición y las experiencias de edición y el patrimonio cultural. Tiene muchísimas aristas para compartir. En este caso vamos con Loreley Elzáber y con Miguel Ángel Federico. Con mi experiencia con LUNER, lo que tengo que decir es que comienza caminando con María Elena Lotringer en los jardines del Palacio Urquiza, donde me cuenta que habían editado un libro de Juan de Dios Muñoz. Ya sabemos quién es Juan de Dios Muñoz, lo que no sabemos es la cantidad de sabios del siglo XIX que eran conocidos y buscados por Urquiza. Tampoco lo que no sabíamos era la cantidad de plantas, hortalizas, vegetales, los intentos de aclimatación del tabaco, de la hierba, del algodón, etc. Y que un general fuese afecto a ese tipo de ciencias, a ese tipo de cultivas, más allá de los caballos y los cañones, más allá de la masonería y de las lecciones políticas de Alberti, digamos, ¿no? Luego, puedo referir, por ejemplo, en el caso de la edición de la poesía de Marauta, que es un ejemplo de cómo se ha trabajado el equipo adentro de DUNER. Toda vez que ese libro venía, venía siendo preparado y trabajado su introducción por Gabriela Galeano, iba a ser una edición de poesía reunida de Manauta. Fue Manauta en el medio y hubo que, bueno, alguien tenía que explicarlo, más allá de cambiar algunos verbos en algunos tiempos verbales, en la introducción, etc., etc., era necesario reconducir aquello de poesía reunida a poesía completa, en definitiva. Y, bueno, es de ahí que yo aparezco, muy casualmente, muy eventualmente, haciendo el liminar al libro de Manauta, con la intención de dar una brevísima explicación, más o menos encubierta dentro de un liminar que hablaba de otras cosas y que no a completas y que la obra estuviera como estuvo. Mientras el libro de Manauta estaba siendo preparado por Gabriela, participábamos de reuniones donde todos sabíamos lo que estaba haciendo el otro, donde todos recibíamos a veces la ayuda, los comentarios de los otros del equipo, y, bueno, y a veces también participábamos brindando alguna información sobre esas investigaciones, ¿no? Ese trabajo en equipo permitió que de buenas a primera y de repente yo pudiese aparecer en las obras de Manauta. En el caso de Daniel Elías ya fue distinto, porque, bueno, estaba programado que yo hiciera la introducción, había que recuperar a Daniel Elías, un poeta cuyo dos libros, Las alegrías del sol y los arrobos de la tarde, habían sido libros póstumos, y sin embargo un poeta que siempre fue celebrado por Juanel Ortiz, que fue celebrado por Amaro Villanueva, por el propio Mastronardi, por el propio Calveira, Calveira recordaba versos de Daniel Elías antes de que nosotros hiciéramos esta edición, con lo cual, digamos, fue un trabajo un poco más complejo, donde conté con la valiosísima y pacientísima colaboración de Sergio Delgado, sin el cual este libro no hubiese sido o hubiese sido otra cosa. Pero, bueno, tanto Sergio guiándome en los trabajos de la introducción, como Mondéjar haciendo las investigaciones en bibliotecas y en archivos reales y digitales, porque Daniel Elías tenía obra publicada en Caras y Caretas, y como sabemos, Caras y Caretas está en la Universidad Nacional de Madrid, y tenemos que ir a buscarla digitalmente. Bueno, Mondéjar se tomaba ese trabajo mientras el Checho se tomaba el trabajo de irme corrigiendo y guiándome en los análisis de esa introducción. Y la otra participación, la otra participación es cuando publicamos a Alfonso Sola González, con motivo del centenario, que bueno, eso sí fue directamente una sugerencia mía a Mondéjar, se cumplía el centenario de uno de los poetas trascendentes de nuestra provincia, y no había nada, nada programado ni nada hecho, ya nada quedaba de Alfonso Sola, que se fue en los años 40 y pico a Mendoza, donde sí, en Mendoza es recuperado, estudiado, celebrado, querido, etc., etc., por su universidad, una universidad que se va a fundar. Y bueno, publicamos algunos dibujos, hicimos algunas investigaciones, más tratamos de ver algunos testimonios de los poetas de su época, como Juan L. o como Mastonati, etc., etc., y se conforma un libro allí en homenaje en esa otra colección, que es la colección que dirige Guillermo, que es Los Cuadernos de la Orilla. Pero bueno, en definitiva, mi experiencia en esos libros ha tenido todas esas variaciones, y ha sido fruto de haber trabajado en un equipo, no solo con los que fueron los responsables de cada uno de los textos, sino sobre todo el apoyo del diseño interior, por Guillermo Mondejar, las sugerencias de Delgado en cada uno de los pasos, etc., siempre me he sentido protegido por ese grupo, protegido por ese equipo. Bien, sí, como parte de la experiencia, bueno, es de ya y Guillermo, cuando quieras o si querés, después también sumarte o volver también a la conversación. Loreley, bueno, ¿cómo entendés? Parte de esto ya hemos venido hablando, en todo caso intercambiando correítos. La reflexión, la historia en relación al derrotero de Urrico. Buenísimo. Bueno, primero, hola Alexis, hola Miguel Ángel, ahora sí nos vemos las caras, bueno, un poco, un poquito, las voces, aunque sean. Guillermo, María Elena, Gustavo, bueno, y a todos los que están ahí, ¿no? Bueno, la experiencia de la edición de una crónica de 1567 publicada por un alemán en primera instancia y he hecho una edición crítica por Eduner fue alucinante. Primero, cuando me lo propone Sergio Delgado, pensé que me estaba cargando, porque en general, si bien yo me he dedicado durante muchos años a las crónicas de la conquista del Río de la Plata, siempre era yo la que pedía hacer la edición y andaba por detrás de las editoriales para que terminaban, a ver si aceptaban o no, una edición del siglo XVI. Y acá era el Sergio el que me la ofrecía, así que para mí era como la panacea. Lo que no imaginé es que iba a terminar encontrándome con gente tan idónea. Siempre recuerdo los primeros mails con Guillermo Bondejar, y entonces él me dice, bueno, ¿con qué traducción te vas a manejar? Y yo le dije, mira, yo estuve haciendo toda una averiguación de códices y demás, y la mejor edición la saca la Universidad Nacional del Litoral, y la traducción la hace, en ese momento, Edmundo Guernique. Así que mi sugerencia es continuar esa traducción, que ha sido la más fidedigna. Entonces me dice, ¿pero cuál? ¿La del 40, la del 80, la del 75? Entonces me decía, me decía, ah, bueno, estamos hablando con gente que sabe. Y fue un placer enorme ya saber que hablábamos, hablaba con un par, digamos, que incluso me enseñó, fue una cosa así muy de ida y vuelta. Y después lo más lindo fue que tuve vía libre, es decir, entonces, en el sentido de que era un texto difícil, porque la idea era que pudiera llegar a un lector que no necesariamente fuera solamente un lector especializado. Entonces, ahí entonces empecé a pensar en la posibilidad de agregar una serie de apéndices que le sirvieran de algún modo de guía. Entonces, la edición tiene tres apéndices, un apéndice cartográfico, un apéndice iconográfico, con las imágenes que tenía una de las ediciones del fin del siglo XVI, y con otras imágenes de otro alemán, que también viaja al Río de la Plata, pero que se queda en Brasil, que son las de Hans Staden, y un último apéndice con algunos documentos que o estaban muy olvidados, o nunca habían sido editados. Así que ahí también fue como todo un trabajo de archivo, pero también un trabajo como muy pensado respecto de qué documentos podían ser funcionales, no solo para un lector especializado, sino para qué le interesaba el periodo, el momento, de qué hablaba un rico cuando hablaba de la antropofagia, digamos, esa imagen que después queda como tan impregnada culturalmente, históricamente, respecto de Buenos Aires fuerte y el hambre. Después otra de las preguntas así como fundamentales para la edición fue ¿qué concebía yo como nota? ¿Qué tipo de notas iba a haber? Generalmente una edición crítica, uno imagina que tiene un importante aparato de notas. El tema es que a veces las notas son muy históricas, o son etimológicas, o son como un diccionario, digamos. Entonces, lo único que tenía claro era que eso podía estar, pero prefería que las notas tuvieran como otro tenor, es decir, que fueran notas casi que me di todos los gustos en las notas, es decir, pensar, por ejemplo, en el concepto de la maravilla, o que en algún momento hablara de un personaje, de una serpiente monstruosa, y entonces que ahí eso diera el pie para una nota sobre cómo se pensaban los monstruos en el siglo XVI, o cosas por el estilo. Quiero decir, fueron notas que eran históricas, pero también eran notas culturales, eran notas, digamos, para contextualizarlo, al lector, dado que estamos tan alejados en el tiempo, y en el espacio, ¿no? Y después lo más lindo fue que en un momento, Sergio cuando me lo propone, me dice, mira, esto es para una colección, en ese momento todavía creo que casi ni había salido alguno, esta es una colección que, bueno, que tiene como eje rector, de algún modo, no solo las zonas, sino el río. Entonces yo quiero que escribas una introducción donde el río tenga un lugar importante. Y yo había escrito bastantes cosas sobre Ulrico, pero nada sobre Ulrico y el río, así que fue como volver a pensar un poco ese texto atravesado por el agua, y creo que de algún modo ahí repensé un poco esa obra, y bueno, y de ahí la maravillosa tapa que hizo Manuel Ciri, que es increíble, esta idea de Ulrico hundido en el agua, no sé si ahí se ve, ¿no? No sé si se ve, pero bueno, ahí la tengo. Esa es la idea de este soldado, conquistador, este hombre metido en el espacio, atravesado por esa agua. Así que bueno, estas fueron un poco las directrices del texto, y las libertades que me tomé, y las ayudas que tuve. Si tuviera que hablar de los desafíos, creo que los desafíos fue el tema de la traducción, elegir qué, porque como bien me decía Guillermo, había como varias ediciones de Wernicke, elegir cuál, entonces ahí me tomé como la osadía de hacer una selección de las notas, es decir, respetar, digamos, la edición que parecía como la más acabada, la traducción más acabada, y bueno, y lo más difícil fue poder reponer alguna información que para mí tenía que estar, y que me era muy difícil de reponer, que me refiero que a todo lo que tuviera que ver con la etnografía, es decir, cuáles eran los grupos étnicos que iba atravesando, porque muchos de esos grupos eran nómades, por lo tanto, en realidad no es que era muy fácil adquirir información de a qué grupo se refería, especialmente además con ese alemán panizado, ¿no? Entonces, poder reconstruir qué grupo era, pero también esas características de ese grupo que había desaparecido, digamos, a lo largo del tiempo, fue quizá de lo más arduo, además no siendo un etnógrafo, ¿no? Pero bueno, lo logramos. Bien, antes de, bueno, si quieren, obviamente ya abrimos la conversación, pero justamente tenía seleccionado un párrafo, que no señalé por respeto al libro, pero tenía seleccionado un párrafo de la introducción de Loreley, que parece como si hubiéramos estado hablando, porque es sobre el río, página 25, con numeritos romanos, y habla de cómo Ulrico Schmidl, en el siglo XVI, está mirando el río, cómo lo habita también, y dice, el río no es solo vía de acceso y circulación, también deviene materia desbordada, razón de detenciones forzadas, de lamentos y de otras enfermedades, el río amplía, el río se amplía y el agua, en esa misma línea, también lo excede en el relato, entonces, inundaciones, sincronizadas, durante días, con el agua hasta la cintura, luchando contra ese líquido férreo, que retarda el recorrido, e impone retrocesos, la imagen del cuerpo hundido, en la tierra, en el agua, reiterada en el texto, es la imagen más representativa, de un deseo de posesión, permanentemente obstaculizado, el relato de Ulrico, es el relato de los avatares, de un viaje, en constante redistinción, una conquista en proceso, este párrafo, ah, me pareció ser, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, había seleccionado esas líneas, que justo van con, con lo que vos venías señalando, Loreley, y para seguir conversando, si te parece, y ya que estamos, también un comentario, barra pregunta, barra inquietud, con Miguel Ángel, para Miguel Ángel, porque, hablo de la poesía de Manauta, y de una obra de teatro, de Zola González, que curiosamente, no son tan conocidos, respectivamente, por su poesía, y por su teatro, es decir, la poesía está al inicio, y al final, de la obra de Manauta, y sin embargo, se lo conoce generalmente, como cuentista, bueno, si quieren empezar a hablar de esto, y quienes se sumen, se agradecen. Bueno, no tengo mucho que agregar, Alexis, es decir, como comenté antes, fue Sergio, el ideólogo, de que piense, a un rico, atravesado por el río, y, y que me permitió, repensar un poco, la crónica, desde ese lugar, ahora la leo solamente así, Sergio, ¿sabés, no? Digamos, hiciste Mella, ahora solamente se lee de ahí, pero después, en realidad, es buenísimo, porque a veces uno tiene delante de los ojos, un texto que transita mucho, y no ve algo que está ahí, ¿no? Así que, fue como, abrir un canal, para seguir en la línea. Claro, sí, sí, también, bueno, volví a alguna de las palabras, que ustedes usaron, Miguel Ángel, habló de recuperar a Elías, vos, Loreley, dijiste, reponer información, es decir, hay una búsqueda, por aquello que no está, en lo evidente, aquello que hay que darle, alguna otra vuelta, y me parece que eso, en relación a la recuperación, del patrimonio cultural, y, la responsabilidad, en todo caso, la, de esta recuperación, para una edición universitaria, es fundamental. Sí, yo creo que, lo maravilloso acá, es que era, como un cruce, que era, por un lado, la recuperación, pero por otro lado, el inicio casi de una colección, es decir, pensado, también en términos literarios, digamos, ¿no? Entonces, ese cruce, que supongo que también se da, en lo que, en el trabajo de Miguel Ángel, es decir, es muy placentero, ¿no? Porque no solamente la recuperación, por la recuperación en sí, que podría ser destacable, sino que es la recuperación, pero también, como, que se redimensiona, no sé cómo decirlo, como que adquiere, otro lugar, también, esa, esa recuperación, porque también se piensa, en términos literarios, eso es lo que, quiero decir. Sí, a mí me parecía, me parece interesante, esto ahora que se está hablando de cruces y de mezcla, y es que es un poco el sentido del plan editorial, de las colecciones culturales, del editorial, donde no hay divisiones rígidas desde lo geográfico, desde los géneros, desde, desde estructuras tradicionales, sino hay, justamente, cruces generacionales, cruces de dinámicas, de distintas especialidades, hay, desde poetas a científicos, y me parece que eso es lo, lo, lo interesante, que incluso se ve en la materialidad de la edición, porque va generando como una comunidad, digamos, de intercambio, en donde se recomiendan títulos, y se construye un plan editorial colectivamente, con una, con una fuerte identidad, pero también con una, con una gran libertad. En ese sentido, es un placer muy grande, con todos los autores que hemos trabajado, tanto autores de libros, como de introductores, y colaboradores, porque esa comunidad, de alguna manera, se sigue manteniendo, y va enriqueciendo el plan editorial hacia el futuro. Incluso con algunas cábalas, porque recién Miguel Ángel recordaba, su participación en la colección, Cuaderno de las Orillas, El País del Sauce, En Tierra de Letras, y como si fuera nuestra cábala, el próximo título de la colección de autores contemporáneos, Aura, es un libro de su autoría, con su geografía de la Paula. Así que va a recorrer el conjunto de nuestras colecciones. Yo lo que puedo decir, me disculpo por llegar tarde, pero acabo de terminar de dar clase, uno ya no sabe cuándo uno se desconecta, uno termina una clase, empieza una reunión, como un gran palicesto, y sonoro, no tiene la pandemia. Para agregar capas al palicesto, creo que el trabajo editorial también es un poco así. En estos días estoy revisando, Miguel, el trabajo sobre Elías, me parece que, efectivamente, es importante el reposicionamiento de un escritor, de un poeta como Daniel Elías, que es un poeta extraordinario, a pesar de ser un poeta malogrado. Ahí veo. Pero lo estoy leyendo, Miguel, en relación con tu trabajo. Preparando justamente la edición de la geografía de la fábula, que estamos preparando con Guillermo y la editorial Eduner, que va a ser una obra importante para descubrir, sobre todo porque descubrir tu poesía, pues sobre todo porque hay por lo menos la mitad de los textos son inéditos. Y veía que en la lectura, esa edición que hicimos de Elías, cobra un nuevo sentido, al menos para mí. Comprendo muchas cosas de tu mundo poético. O sea que creo que el diálogo no se detiene, al menos para mí, una vez que la obra está editada, el editor también es un lector de su propio trabajo y los lectores que uno encuentra, que van encontrando el libro, también lo enriquecen. Lo mismo el trabajo con Loreley. Ahora te tengo que escribir, Loreley, lo digo públicamente para un proyecto que estamos armando, que se llama Orillas. Esta semana te tengo en la lista de cosas que tengo que hacer. No, eso nomás de sumar mi voz al palincesto audiovisual en el cual estamos. Me parece trágico y al mismo tiempo apasionante como desafío. Lo que quería decir coincidía con lo que decía Loreley de que no es la recuperación por la recuperación, el rescate por el rescate, sino que cada libro da cuenta y da testimonio de una nueva relectura y de la mirada de una generación que vuelve a leer de nuevo. Es decir, no solo desde la edición gráfica sino al sistema de notas y a la perspectiva con que un libro se vuelve legible pasados los siglos. Yo tengo esa edición de 1950 de Ulrico de la Universidad Nacional de Auditorial que es atemorizante desde la primera página que es donde dice traducción y comentario del manuscrito original alemán de 1500 no sé cuánto y eso ya atemoriza digamos hoy ¿no? Sin embargo la edición tuya no solo de los diseños gráficos del Ciri sino sobre todo por el trabajo que hay adentro es una mirada contemporánea que hace elegible un texto de siglo ¿no? Claro eso mismo apuntaba como la recuperación transforma las miradas actuales también es decir no una mera no como una mera vuelta al pasado tampoco sino como este diálogo este nuevo diálogo con las lecturas contemporáneas Gustavo está levantando la mano así que adelante primero agradecer les decía Miguel Checho que llegaste también no sé ni qué hora es por allá quiero poner un poco en relación con algo que se fue diciendo en las jornadas que no es lo mismo pero es parecido hay un hay un escritor mexicano que dice que editar es como echar leña a fuego de una conversación que si no si no hay conversación no 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 tiene sentido evitar un poco lo que está diciendo Miguel y Loreley que está en esta idea de que no es no es simplemente identificar catalogar encontrar algo desempolvarlo un poco y y sin ningún propósito como prenderle una luz que lo ilumine sino pensar que hay un lector imaginarse ese lector ponerlo en una propuesta de diálogo dentro de una colección etcétera y yo lo pongo en relación con los otros textos porque cuando estuvimos hablando hoy más temprano para los que estuvieron presentes en las otras mesas de la jornada también eh eh publicar eh un libro como hablábamos hoy de la miel etcétera es pensarlo en la conversación en la que participa no es solo publicarlo por publicarlo porque si no el único destino que tiene esos libros en la caja en la caja en el depósito de la editorial o sea eh yo no pude evitar ponerlo en relación por esto de venir de hoy más temprano como escuchando ese diálogo y decir bueno efectivamente la propuesta de la editorial en todo caso está expresada en sus colecciones y y está siempre imaginada que hacemos objetos que queremos que sean leídos ¿no? o sea esto que decía hoy Loreley de de por ahí de no no encontrar editor vos lo decías con otras palabras pero entonces decime si lo puedo decir así de no encontrar editor en realidad en el espacio de editorial tiene sentido porque hay lectores y y hemos hoy hemos logrado conformar un sistema de un catálogo que que frecuentemente renueva el encuentro con esos lectores que están también a la espera de nuevos títulos de títulos que estén tratados de la misma manera aunque sean diversos con un mismo sistema de notas una misma propuesta etcétera ¿no? me imaginaba eso y hacía relación un poquitito hoy con lo más lo más temprano y Ille te lo tomo pero es Miguel es más que es una cábala es como un oxígeno como un motor también es corazón de momento así que no es solo cábala así que además lo que tiene también de bueno Eduner no sé si me parece que es medio única bueno por lo menos el país del sauce que dirige Sergio que tiene no solamente ese cruce del que hablaba Guille y no solamente también lo que decíamos antes de esa recuperación pensada en distinta clave sino también el armado digamos que no solamente de la colección sino de sus responsables no solo no lo digo por mí pero digo realmente vos ves gente que decís que bueno que sea esta la persona que está haciendo la edición crítica de este texto precisamente porque lo que le puede ofrecer es algo que es mucho más que puedo decirlo de Miguel Ángel que vi su edición o puedo hablar de la edición de Claudia Torres de las que tengo más vistas cuando decís bueno no solamente alguien que sabe el tema o que le puede interesar por el tema sino que alguien que verdaderamente le puede ofrecer una nueva lectura no porque sea más joven o contemporáneo sino que tiene que ver con algo del orden de la lectura una nueva lectura y ahí me parece que también gana ese cruce porque lo que vos ves en otros casos es solo la recuperación por las recuperaciones y a veces sino también esas aproximaciones que no aportan aunque la edición tenga la mejor voluntad contemporánea ¿se entiende? o sea acá es como un combo lograr un combo interesante soy fan se nota soy fan o de poner libros en una conversación que también es interesante cuando la colección más o menos genera un vínculo construye un lector ¿no? tiene esa regularidad esa continuidad que tiene que tener también toda la colección que permite que por ejemplo Miguel Ángel y tomo la palabra que le comentaba él que pueda pensar que hay un libro que conoce un libro que tiene lugar en la colección y recuerdo por ejemplo el año pasado la invitación de Martín Prieto que nos manda un correo que decía solamente Guille vos me vas más o menos recordar pero decía algo así como tengo un libro que es de los amarillos o sea que pueda que pueda de repente pensar ¿no? y así apareció Expedición al Chaco que de repente efectivamente era un libro de los amarillos me imagino que ahí es donde se va se va construyendo el vector la conversación y no es solo recuperar digamos para acumular o para ¿no? Hace poco bueno este fin de semana acá fue la feria del libro presencial y yo me preguntaba acerca de los gestos de las personas que levantan un libro del stand y como por ejemplo van a buscar Manauta los cuentos de la poesía y los levantan maravillados porque ya los conocen como pasó alguna vez con con la poesía de Daniel Elías en un último momento alguien fue al stand de la edunera y dijo bueno fascinada por la poesía de Elías la expresión fue Elías arpado o sea fascinada con Elías pero también como la misma etapa o el libro de Enrico Schmid despierta una fascinación que llama llama la atención por ejemplo en un contexto que es como el de una feria del libro entonces eso como se proyectan nuevas lecturas como incluso nuevos gestos porque no los gestos que uno por ahí no espera y bueno como esos diálogos se multiplican a partir de ahí en esta feria Alexis hablaba con alguien de la biblioteca nacional que la visitó porque y comento algo que a Guille a mí últimamente nos molesta mucho que que tiene que ver con por ejemplo y vuelvo con la asociación con cosas que hablamos de cómo cuidar el objeto esto surgió en las mesas anteriores y y cómo cuidar la imagen cómo cuidar el armado el libro en su totalidad y nosotros en reiteradas oportunidades vienen mensajes de imprenteros diciendo ¿por qué cosen? ¿por qué cosen el libro? ¿por qué? como como la industria ya no queriendo este que que insistamos en la idea que un libro puede estar bien encuadernado que puede tener un peso que puede tener un color una terminación ¿no? este y créanme que permanentemente es cada vez más recorrente los los proveedores que dicen pero si yo lo pego y queda igual y con Guillermo decimos pero si si no llega a quedar igual y se desarma como que se me salga una parte a mí digamos conecto eso que estás diciendo de la parte material del libro que en realidad nosotros en general estas colecciones cosemos los libros hay una cuestión muy sencilla de explicar es para que duren más años no 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 es tan es solamente eso y tiene que ver con un poco con un estado de la edición y de la cultura que no es solo que tiene que ver con lo material porque también incluso tiene que ver con lo material el tipo de edición que hacemos estos cruces de lectura estas introducciones estos traer textos al hoy tiene que ver con una idea política de lo que es la edición del libro no es la quizás la más hegemónica o la más popular o extendida en nuestro país en general hay como una idea un poco más sagrada de los textos que se la deben arreglar solo en su camino y no hay posibilidad de ofrecer al lector a un lector inteligente ofrecer la lectura ofrecer la información para enriquecer desde otro lado la posibilidad de actualizar ese libro o sea que lo material en algún sentido es muy pertinente que lo traigas a la conversación porque es para eso se cosa en los libros y se discute tanto para que duren más años el texto y el libro un aporte yo me acuerdo del primer libro que hicimos de la colección que fue la primera experiencia y fue una experiencia ya con la cual hubiéramos podido terminar porque fue una experiencia tan compleja y tan rica de trabajo este el libro no existía porque había un ejemplar único en creo que en la biblioteca nacional o en la biblioteca del congreso y cuando Sandra lo fue a buscar el libro ya se lo habían robado entonces trabajaba a partir de una fotocopia esa situación que me parece anecdótica que es muy anecdótica me parece representativa un poco de lo que uno hace porque el libro no existía prácticamente en la Argentina yo encontré un ejemplar un tiempo después en la biblioteca de Bordeaux que es una biblioteca que tiene un corpus de textos americanistas muy rico pero si no el texto no te acordás que el texto no estaba y el problema de la ilustración las pocas ilustraciones que tuvo hubo que reconstruirlas a partir de fotocopias uno hace también darle materialidad a un a un objeto que no existe me pasó la experiencia un último volumen de la colección que es El río y la ciudad donde también participan Loreley y Miguel con un texto es un libro que lo hicimos a lo largo de dos años con Laura Gentileza y con Guillermo yo lo vi mucho en papel en pantalla y como por esta cuestión de la pandemia tardó mucho en llegar tardó mucho en llegar lo recibí prácticamente la semana pasada y ahora me anuncia Gustavo Miguel Ángel me anuncia Petreca que llegó a la a la librería de París los ejemplares que tengo que ir a buscar y fue una rara una rara felicidad que uno siempre tiene como editor como lector como simple lector como autor cuando uno recibe el libro material uno tiene una felicidad muy particular de encontrarse con la materia y que y que en este caso como fue un libro demorado la felicidad era mucho más intensa porque de pronto me parecía cuento como dice el poema de Borges me parecía cuento el libro y efectivamente son libros anudados esa felicidad que uno tiene de encontrar en el libro en realidad creo que uno permanentemente intenta recuperar esa felicidad material cuento una última anécdota que me pasó este fin de semana ustedes recordarán que yo cité un texto cité a Malarmé lo hice en medio de en la presentación de Juanel Ortiz yo mencioné un texto de Malarmé y había estado buscando una biografía de Malarmé muy importante que es la biografía de Mondor que es una de las primeras biografías que la encontré materialmente no sé si se ve este es un libro que está agotadísimo si yo fuera un editor francés la la editaría bueno soy editor francés era editora Galimar hace como 30 años que no está y yo me acuerdo una de las primeras cosas que hizo SAE fue recorrer todas las librerías de viejo para tratar de encontrar esta biografía me conté una anécdota y yo la semana pasada estaba recorriendo librerías de viejo y me acordé digamos de esa y me sentí como 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 tomando un relevo buscando ese texto muy difícil ¿no? este que de casualidad y que es un texto y que es una una edición en papel amarillo en cuadra cosida evidentemente hoy está muy amarillo a la vieja usanza incluso que está mal mal no sé si se ve está mal este alineado la y que ha sido muy leído cortado así como que hay que agarrar un cuchillo para cortar las páginas cuando uno es una experiencia que uno ha perdido aquellos libros viejos que había que para leerlos había que agarrar el cuchillo e ir cortando las páginas ¿no? esas experiencias materiales digamos creo que son únicas y hago una 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 reivindicación en esta neta época de pandemia que estamos todos leyendo cosas con TDF esa historia material de los libros creo que es una historia individual pero también una historia colectiva y cuando uno edita o compra un libro uno uno recupera esa 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 felicidad material sí que el libro desde el libro desde su nacimiento hasta ahora ha venido compitiendo bueno con todos los otros sistemas y soportes de de transmisión de de ciencia de literatura de informaciones de imágenes etcétera etcétera el libro tiene tal eficiencia porque la cabeza lectora del libro es el cerebro humano mientras para llegar a todos los otros a todos los otros soportes digitales visuales etcétera etcétera necesitamos la mediación de dos o tres cosas desde la desde la electricidad a la tecnología a los aparatos etcétera etcétera y el libro conserva el libro conserva esa amistad de que para leer un libro basta un poco de entendimiento un poco de luz y y la alegría de 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 encontrarse con un texto nuevo ¿no? es decir la cabeza lectora es el cerebro humano todos los otros en todos los otros lugares está la mediación de otra cabeza una cabeza tecnológica de una cabeza industrial en fin hay una hay una mediación que el libro no tiene ¿no? me quedé pensando en lo que decía Sergio el tema del archivo y la materia ¿no? pensaba también un poco que la idea del archivo también implica como hay toda una decisión digamos política histórica yo que sé por detrás de aquello que termina siendo parte del archivo el hecho de sacarlo de ahí y ponerlo en circulación lo saca del archivo y también es una operación política cultural en la que se está apostando y que me parece que que es un trabajo que podemos hacer ¿no? que es nosotros también tomar las riendas y decidir ¿no? y eso me parece que es lo que está haciendo Eduner ¿no? y eso es lo que rescato Yo creo que sí Loreley e insisto en vincularlo a a que cualquier proyecto editorial tiene que necesariamente pensar cómo llega a sus lectores qué lectores está imaginando qué prácticas de lectura con qué soportes vamos a llegar a qué cosas no vamos a renunciar porque se estén uniformando procesos o métodos o porque me parece que que en ese sentido hay lo vinculo con en una charla estaba Alejandro Cáceres diciendo los de jurisprudencia que eran así como unos volúmenes de donde estaban todos los por ejemplo qué sé yo accidentes de tránsito en la provincia de tanto mil páginas sobre jurisprudencia de accidentes de tránsito en la provincia de Entre Ríos entonces decía acá que en realidad eso siempre fueron bases de datos que en realidad fueron rápidamente reemplazados esos libros por bases de datos porque el mejor soporte es la base de datos ahora hay hay libros hay soportes que no son mejorables y hay prácticas de lectura que requieren que sigamos utilizando determinados papeles determinados tamaños y en ese sentido creo que también tenemos un trabajo para hacer para que las cosas circulen sean bellas creo que también es respetar a los lectores un poco lo que hablamos yo tengo una 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 pregunta para para Gustavo aprovecho que y para Marilena digamos cómo cómo se imaginan el mundo después de la pandemia retomo una pregunta que hacía Villanueva durante la guerra mundial decía cómo será el mundo después de la guerra le pregunto en tanto editores cómo se imaginan el mundo editorial después de la guerra después de la pandemia perdón yo voy a escaparme un poco a la respuesta hoy hoy decía que me siento como cuando te tumba la ola en el mar que recién te estás parando y todavía no recuperaste totalmente el equilibrio esa es para mí la mejor imagen que me viene de momento yo creo que que por un lado hemos aprendido mucho y hemos logrado digamos formas de vincularnos y de comunicar y etcétera y hemos construido algunas estrategias a las que no deberíamos renunciar esta posibilidad de tenerte hoy acá por ejemplo más allá de las dificultades que pueda haber de conexión que estemos en suspenso porque hay cosas por el estilo me parece que eso no vamos a renunciar más pero la emoción que tuve en la feria del libro el viernes cuando podíamos presentar en vivo y en directo del libro su misión y yo estaba con Oscar Taborda el autor a metro y medio de distancia pero era un poquitito menos esa presencialidad hay algo que yo espero que podamos recuperar rápidamente y que seamos un poquitito más sabios de reencontrar en términos concretos yo creo que va a haber hay una moda del libro electrónico del audiolibro etcétera pero a los que yo leo y que veo como lo están pensando creo que hay que va a haber que va a ser complementario hay cosas en las cuales el libro tal como como lo conocemos hoy en su soporte impreso no va a ser mejorable y hay otras en las que en las que sí deberíamos pensar de manera más compleja cada uno de ellos y ver cómo lo hacemos circular a más lectores yo te respondería eso de momento no sé María que más sabio venimos desde las 2 de la tarde hablando de libros hablando de libros hablando de colecciones hablando de la editorial de la universidad Gustavo supongo que está coronada su 100 de laureles porque realmente hay un reconocimiento en el mundo de la universidad y muchos colegas de otras universidades que han acompañado toda esta tarde de intercambio un reconocimiento al trabajo editorial importantísimo yo en un momento pensaba vos decís qué va a ser del libro después de la pandemia yo traía en una de las de las mesas que las palabras de un rector que así como yo tenía una fórmula que eso fue lo que me pidió Gustavo como para ordenarme mi exposición algunas fórmulas con las que presentaba los libros que me servían a mí para poner hacer un poco de docencia sobre lo que era el trabajo de la editorial cuando la editorial no existía bueno yo digo después de la pandemia había un rector que siempre repetía en la sociedad del conocimiento en la sociedad del conocimiento estoy hablando de hace 15 20 años atrás era su fórmula como yo tenía otra era su fórmula y ahora también durante la pandemia no hemos mucho más que exponer palmariamente lo que existe está mostrado lo mejor y lo peor de la sociedad de la Argentina y de la mundial creo que hemos descubierto sí algunas cuestiones la importancia del conocimiento la importancia de los equipos y el conocimiento que no se construye de un día para otro porque a ver hoy Gustavo está exponiendo esta editorial porque hubo un equipo que de manera sostenida fue avanzando año a año y que demuestra que al igual que los terapistas nosotros escuchamos la importancia del conocimiento y señores un terapista no se forme en un mes necesitamos hay un terapista acá pero necesitamos 500 terapistas y cómo hacemos y bueno sigue siendo lo mismo o sea qué es lo que ha hecho la pandemia mostrar que la inversión en conocimiento que tanto se predica y tampoco se cumple sigue siendo lo elemental para que la producción del conocimiento de los que nos precedieron las crónicas de Ulrico Schmidl la obra de Amaro Villanueva podamos darle nuevas lecturas ponerla de otra manera distribuirla comercializarla llevarla a otros lugares conseguir otros lectores que no sean solo los lectores de la academia yo no me voy a olvidar Santelmo presentación del libro del que prologaba ayúdame Checho de lo que prologaba Cristina Iglesia ¿sí? de Roberto de Roberto de Rodolfo de Rodolfo exactamente bueno me acuerdo que allí había muchos casualmente estaban casi todos los autores de la colección y alguien se acercó a preguntarle a Loreley que capaz que ella no se acuerda donde podía conseguir su obra porque para él era la obra de Loreley que la de Ulrich Schmidl era la obra de ella ¿no? bueno y todo esto y ella preguntó ¿qué? ¿lo estás dando en una escuela? preguntó tímidamente y él le dijo no yo hago visitas guiadas en la ciudad de Buenos Aires un monumento puede ser Loreley algo de Ulrich Schmidl no sabés pero él te preguntaba por eso ¿por qué la había encontrado? por primera vez un documento escrito sobre Ulrich Schmidl para mostrar un monumento busto cuadro no sé qué era pero era alguien absolutamente ajeno a ese pequeño mundillo que estábamos compartiendo en una librería de San Telmo la presentación de otro libro entonces a mí me parece que también la pandemia ha mostrado la bondad de esto porque a ver nunca hubiéramos podido hacer este encuentro que viene desde las 2 de la tarde con todos nuestros autores con todos nuestros editores si no fuera gracias a estas nuevas tecnologías nuevas viejas tecnologías pero bueno esto está mostrando también sus límites y como decía Gustavo el encontrar el encontrarnos cuerpo a cuerpo con los cartas a borda ayer o antes de ayer en la feria del libro fue realmente fue realmente una maravilla fue realmente una maravilla pero yo creo que no hace más que mostrar y que sigue siendo importante la diferencia entre cosido y pegado entre cosido y pegado y que el libro es un objeto por el que vale la pena seguir peleando creo que es una política sin lugar a dudas política de edición y política de lectura que también es algo que a mí me preocupa mucho como esas cartas de libros llegan el derecho a leer me parece que tendría que ser un derecho ya muy contemplado pero me parece que los cambios el ser humano sigue siendo el ser humano y la falta de recursos para instalar políticas de Estado siguen estando y hay la mayoría que sigue peleando por esto que es lo bueno ¿no? para terminar para terminar un poco menos pandémicos